Nuevas evidencias comprometerían al expresidente peruano Alan García, quien de manera irregular habría expedido indultos y conmutación de penas a más de 3.000 narcotraficantes. En este video que circula en las redes sociales, se aprecia al exministro de justicia Aurelio Pastor, al interior de una cárcel ofreciendo a internos la gracia presidencial que les daría libertad antes que se cumpla su condena. Para algunos analistas, el expresidente Alan García es quien dirigía esa campaña. Además es el que finalmente revisaba, lo ha manifestado de manera personal en su condición de abogado cada uno de los expedientes y es evidente que esta política sostenida de conmutaciones de penas e indultos a narcos, cuando además no le correspondía, que tiene aprejada el pago de retribuciones por las gracias presidenciales, involucra necesariamente al expresidente García. El caso ya es investigado por la justicia peruana, pero solo involucra a funcionarios de la Comisión de Gracias Presidenciales, cuyo titular fue detenido. Con las nuevas evidencias también deberían responder el exmandatario y sus ministros. La Constitución da un mandato muy claro. En su artículo 8 se señala que el Estado combate el narcotráfico, combate el tráfico listo de drogas, y aquí lo que ha habido es una política que dé una dirección contraria. Se han liberado 3.207 personas sentenciadas por tráfico listo de drogas, y esto evidentemente no ha favorecido a este mandato constitucional. Pero también tenemos que ver si es que se conformó una red. Residentes limeños no creen la versión de García Pérez, quien asegura no sabía de la corrupción generada alrededor de los denominados narcoindultos. Si bien es cierto que el presidente ve todo macro de un país, pero también tiene que saber qué cosas hace en sus ministros. Por supuesto, él está no solamente involucrado, es responsable. Ha sido presidente del país, y él firmaba los documentos correspondientes de acuerdo a la ley. A nadie le indultan si es que él no firma. O sea, para obtener un indulto tiene que enterarse el presidente. La Comisión de Legislativo que investiga las presuntas irregularidades del gobierno de Alan García, entre 2006 y 2011, deberá emitir su informe final dentro de un mes. Informe en el que podrá solicitar la inhabilitación del exmandatario para próximos procesos electorales. Jaime Herrera, Telestur, Lima, Perú.